Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo sábado de Long Plaguez con este juego Magic's Work versión Arcadia Donde bueno, vamos a jugar aquí Y de a poco les voy explicando cómo el juego es uno de estos como de pasar etapas y cosas así Es súper largo, espero que no se aburran el camino Bueno, aquí empezamos Bueno, si agarro escudos, tengo ataques así rápidos Si se fijan, hay una barrita aquí donde está al lado izquierdo Que supuestamente si se carga, si tengo para tirar hechizos Tira un hechizo, si no tira estos como golpes de efecto Y esos golpes de efecto llegan a la distancia Acaba de agarrar un ítem que me dio magia Pero en principio es así, después cuando se carga tira una bola de fuego Ya, agarro las llaves ¿Para qué son las llaves? ¿Tendrá algo que ver con estos cerrojos, no creerán ustedes? Bueno, sí, tiene que ver No sé, a veces hay ayudantes Los ayudantes son gente que te acompaña en tus misiones Y bueno, te ayuda a matar a todos estos tipos que andan aquí No me gusta este así que lo voy a cambiar por otro Fue el que me gusta más a la amazona porque dispara de lejos Que de repente es necesario De repente también hay trampas De repente hay esqueletos detrás de las puertas No siempre son enemigos O sea, no siempre son aliados los que siempre se encuentran ahí Ah, y también si uno agarra unos corazones Los corazones ayudan a que tu aliado suba de nivel Si son rojos son para subir de nivel Si son azul son para darle vida Y los negros las hacen bajar de nivel Y están invertidos Bueno, eso El aliado se ve que tiene cuatro barritas de vida Y se ve el nivel en el que está Y abajo están las llaves ¿Dónde están las llaves? Bueno Aquí llegamos al primer jefe Primer jefe El primero es mucho bla 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 Explicando cosas Pero bueno Los patrones de estos jefes no son muy difíciles Pero igual de repente son unas latas No, fuego, fuego, fuego Ah, a tu aliado lo pueden matar Por si acaso Por si acaso Ahí lo matamos Ya Aquí juntamos todo Cuando terminamos supuestamente hay una espada nueva Ya Más poderosa que la anterior Supuestamente vamos a tener que subir toda esa torre Son como 50 pisos creo Todas las llaves de oro Las llaves de platino y de plata O sea que terminan juntando al final Terminan siendo puntaje Cada cierto puntaje Aparecen unas hadas que te regalan comida Bueno La comida es vida Eso es como En todos los juegos casi igual O la mayoría de este tipo de juegos Es como Algo que te da vida Bueno En este caso es la comida Ya Esta Esta Bueno Si se fijan donde está mi vida Que hay un 4 y unas barras Bueno esa es mi vida Si llega a 0 Muero Si llega a 0 y las barras están vacías Que están en azul Muero Ya Eh Que más Bueno Ven que hay un item ahí Que hay como una jarrita Verde Amarilla Bueno Ese es el item especial que agarré Que es lo que de repente agarró los cofres Voy a salir Ya Vamos subiendo Y supuestamente hay unas leyendas Uno lo puede tomar como una pausa Para descansar O algo así De ahí subiendo No va a ir pasando Pasando Y pasando No hay ninguna ciencia Ya Bueno ahora si se fijan El item cambió a una jarrita Un frasquito azul Ya Un azulito Y bueno Tienen unas funciones Que en este momento no recuerdo Pero después Se las voy a Colocar Ya Bueno eso básicamente No se Mientras aparezca cosa Yo les voy a decir Ya Pero recién en el segundo piso Son 50 O sea imagínense Que tenemos para rato Hay pisos más largos Que otro Como esquivo las cosas Sin pegar Y manteniendo el escudo ahí Porque cuando pego El escudo lo cambio De lado Entonces no Pasa nada Jojojo Ya Más magia Les explico estas cosas Más que para que aprendan A jugar Y para que vayan Cachando como se Es la Lógica del juego Que no queden colgados Y eso Son leoncitos De repente dan cosas Así que Leche Rica lechita Tomate la leche Un pancito de pan Para acompañar la leche Pancito con leche Pancito y leche Mejor dicho Que un pan no se lo Uno Un al pan no le echa leche Bueno No se De repente Cofre oculto Hay un item Que es para Para encontrar Esos cofres ocultos Y uno que ha jugado Varias veces De repente Sabe donde están Ya Esta hada Te da comida Como un bonus Cuando ya Ya estamos en el cuarto piso Ya llegamos al segundo jefe Ojo Voy a adelantar un poco Para que Para que podamos Aquí hay que estar abajo Salto Salto Dale 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 Está saliendo el teléfono No lo puedo contestar Maldición 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 Eso Dale Duro Duro Voy a apagar el volumen Al teléfono Eso no suena Agarramos las moneditas Moneditas Y ahora vamos para acá Aquí Listo Y agarramos Otra espada Espada Samurai Ay no me alcanzo A poner la chaqueta No A ver Por favor Déjenme ponerme la chaqueta Por favor Que me está dando frío Ay no alcanzo No me da un respiro No Ya Listo Que me queda chica Por eso tanto Tanto quejío Mira Que me regalan un bonus Esto creo que fue por llegar A los 300.000 puntos Ya Listo No se nota que he jugado un poquito Un poquitito Un pichituncito Que tampoco soy experto este juego No tengo tanta vida para jugar tanto este juego Ya Ya Esos bichitos azules que son como bicharraco Bicharraco Te dan como cosas de repente Son magos que molestan No se nota que he jugado un poquitito Ya La llave La llave Lo he activado La llave Ya Ya La llave La llave Aquí a salir otro De estos magos Pesados Este Este es ¿Qué es? Este cofre Tiene una trampa ah eso sí los cofres también tienen trampas no solo las puertas que se me olvidó decirse y bueno serán cosas delante la 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 a ese corazón negro hace que por ejemplo este nivel 3 pasa nivel 2 mi ayudante mi aliado aquí hay un cofre que no se la apaña solo monedas de platino lo las y ahora vamos a ver quitando mucha vida listo mira este el piso más largo de todos miren los largos que es ya lo pasamos jajajajó Cuidado que la ayuda queda poca vida Bueno igual se va regenerando solo, pero la idea es que si le pegas muy rápido muere De repente tienes que uncarte otro y de repente estoy en un aprieto porque hay partes donde necesitas que le ayude Mechita Oh se me esta pegando el juego, no no se me pegue Oh se me olvidó De puro menso pues Estaba además de decir que estos son esos juegos de Arcadia que están hechos para consumir miles de millones de monedas Que te tiene que tener como 20 monedas para jugarlo o algo así Moneditas de Arcadia costaban 100 pesos las fichas Bien Llegamos al 12, vamos en el 12 ya Supuestamente te me hay como una hora jugando esta cosa Bueno esta Arriba, arriba Ahora necesitamos un tercer jefe Que ya lo habían conocido Que Analia es un refrito del jefe anterior pero Con una habilidad mas que aparecer de enana Es la misma wea Por ejemplo eso no lo hacían anterior Ah seria muy fome que fuera la misma wea Ah maldito esqueleto, con esqueleto obviamente es mas dificil la wea ¡Puey! 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 Cuando grime así yo creo que es porque le duele ¡Auuu! ¡Me hiciste daño! ¿Como eso? Me hiciste daño ¿Quieres malote? ¿Ay cómo crees? ¡Yo lo voy a matar, lo voy a matar! ¡Puey! Lo maté, lo maté, lo maté, la espada ancha Ya, son 50 pisos, voy en el 12 Igual avanzo, igual avanzo Listo, ahora, los mismos monos pero con otro color Que supuestamente es para decir que son más poderosos El anillo ese es para, hay unos monos que son como unos lagartos morados Que cuando tú los matáis y tenías anillo, puede ser que se unan a ti Después de que los derrotes, por supuesto Eso me acordás, ya Eso es para decirle, ese guante así es como para incrementar el poder de ataque Supuestamente Que no moleste el viejito Bueno, luego, sí Voy a aparecer de nuevo Hoy no tengo el anillo Ay, 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 ay Oh, le llegó a la amazona Le llegó a la amazona con su ballesta Un amazona con una ballesta Qué hueá más freaky Creo que nunca había visto algo así O sea, se puede pasar esto Bueno, no tienen... ¡Atais! Ya, llegamos al 16 ya Tampoco voy perdiendo vida, tampoco me voy a matar pero Mira es como quedarse por aquí para pegarle a la rojita Y va reduciendo la velocidad Yo cuento que ya sea al revés, mientras más le pegáis más rápido debería ponerse Sea más difícil pegarle pero bueno Lo divertido es que dice wea, 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 ¿se han fijado? Oh, gané más put, 300.000 más Otro bonus Ahora corre, corre que te pillo, cabeza cepillo, corre que te pillo, cabeza cepillo Corre que te pillo, cabeza cepillo, corre que te pillo, cabeza cepillo, corre que te pillo Ahí, vamos a matar esto Ahora nos devolvemos Vamos a agarrar todas las cosas con calma Ok, otra puerta Uy, que son molestosos los esqueletos culeados Obviamente me tienen chato Ah, puta Oye, no me queda nada más de vida Estoy pa'l copi Estoy pa'l copi No me quedará de vida Ah Ya Ven, hasta acá ya Tengo que volver Y te ponen esa puerta básicamente porque no alcanzáis a llegar a la otra Esa yo creo que son uno de los bichos más molestosos de este juego Mira, ya me queda una barrita de vida Ah, esta guaya jodida Oh Me mataron Llegué hasta la etapa 18 con un solo crédito No esperen que llegue hasta el 36 con el segundo Ni por si acaso Fuera, fuera de mi camino Esto es como la estrellita de Super Mario Aquí vamos rápido, rápido Se pone fea la cosa Jejejeje Pa, 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 pa El anillo creo que es puntaje ese anillo Un tomatito Un tomatín, un tomatón Que sano este juego Te hace comer comida sana Mira, otra vegetal Esa jarra es puntaje esa jarrita que hay aquí Tremenda jarra Bueno, es que no había envases retornables en ese momento En esa época del juego Jejejeje Por eso hacían jarra Un tomatito Un tomatito Un tomatito carbonate En ese momento De hecho, hay una carga Un tomatito Un tomatito Un tomatito Un tomatito Un tomatito Un tomatito weah 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 veah weah 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 wab ya un cofre escondido weah 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 apura weah los mate hay dije por que no me agarrar a la yade decía yo si tuviera un mago podria destruir esas cositas pero no, no lo tengo. Oh, me ve, me hizo daño igual. Ah, escucha, siempre calculo más la... ...la caída ahí, que jugo después. Wea, 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 wea! Seguimos rápido, no me voy a estar probando. Ay, me acabó justo el efecto. Mira, esa perla es para ver los cofres que están invisibles, entonces cuando uno ha jugado con el juego... ...que sabe dónde hay, por ejemplo. Aquí sabemos que hay uno. Ah, igual me hizo daño alguna wea. Ah, este sí que va a ser, este sí que va a ser hardcore. ¿Dónde hay que pegarle? Nunca he cachado bien dónde hay que pegarle esos monos. No sé si en la cara, en el cuerpo, no sé dónde. No sé, parece que es la cara. Ah, 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 ah. Escucha. Esas tijeras son para sacar al aliado, pero yo no quiero sacar al aliado porque me sirve. Pues de repente eso sirve cuando tú querís cambiar un aliado por otro. Pero si no lo querís cambiar. De veras que eso se activa cuando matas a ese dragón. Oh, qué miedo. Deben dar flama. Lleva un encendedor. Le da tanta flama como eso. Pero... Claro. Eso. Eso. No sé. Se entendió lo que dije. No sé. Me gustaría que me dijeran, amigotes. Amigos del alma. Seguirá. Oh, oh, oh. Ta, 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 ta. ¡Ay! Oh, morí. ¿Viste? Llegué... Sude. Como... Cinco pisos más y me mataron ya, pues. Tengo menos. Partí con menos vida. De segunda en adelante partí con menos vida. La técnica de agacharse Donde está Tenís que oprimir para pegar Cuando el aliado esté como a la ayuda de A la altura de Donde tú quieres que dispare Esa es la técnica Ya, de cambiar de Va, porque el aliado me sale No, no me gusta Que juguemos con el mago Como va a cambiar de aliado Este mago tira Bueno, hay varios Este mago tira como unas bolas de energía Y se hace un campo de fuerza Para él Ya, eso Lo va a cambiar un poco Cuando yo agarro cosas Para disparar varias veces Tiene varios Tiene muchos de esos ataques Aquí ya mostramos otro jefe más Están en esta Están aditas El siguiente jefe es Jodido Bueno, y justo por un momento como este Yo creo que eso le vale más pegarle con la espada Así que no sé qué Qué tan producente Fue haber cambiado ahora Justo ahí Quédate mi cuidado Para caer aquí Podría protegerme el Agustio si estoy... Cuál cuesta matar a este Siempre se me acaba el tiempo Hú Oh, se me murió el ayudante y voy a morir yo se lo hago nada Oh, oh, que hice para matarlo, no hice nada No hice nada para matarlo, que chucha pasa aquí Oh, 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 oh La wea, no, eso no me lo esperaba No me lo esperaba Ah, me dieron un bonus Ya, bueno, ya llevamos la mitad, recién la mitad mitad de todo Que son 26, son 50 pesos, vamos a poner 56 a mitad Simples matemáticas Wea Un samurai, un samurai loquillo Era una emboscada Mira, hay otro cofre Se me olvidó la pelota La pelota Oh, no veo Where, where, where Wea, where Wea Wea La flama que tira es más poderosa, por eso es de otro color Esa campana es para llamar al lagarto verde, a ver, el verde, morado para que venga a pelear Y te ataca y tienes que matarlo Y, wea, 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 wea Oh, poder de la wea no me sirvió No me sirvió Ya, me dieron este evento que no me gusta, así que voy a tener que buscar No me gustan los que disparan cositas No me gustan Es igual dispara cositas, pero el problema que tiene es que son de corto alcance podría seguir el piso pero para que ver el tiempo la estupidez voy a avanzar, estoy bien, parece que hay partes donde hay como trampa aquí está el cabezón, es el que yo llamo el cabezón wea 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 wea, oh, wea wea hay, me llegó una piedra tener un escudo más ancho, el escudo que sea más ancho, bueno, protege más pero también dura más por si acaso, y obviamente a medida que van avanzando los escudos son más potentes también, y como todos los juegos a medida que vayas avanzando te dan menos cosas para protegerte wea, 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 wea oh toma viejo conchito terminen los ya, y de que aparecen de nuevo, entonces hay que avanzar rápido cuando está porque si no te mata te espera como con el golpe, con efecto el osito se murió el ayudante, el aliado me gustan estos pero voy a tener que usarlo un rato no me gustan estos ataques, así no me gustan wea, 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 wea ¡Ah! ¡Ese hongo, si tú lo agarras ahí, no te deja atacar! ¡Ese hongo, si tú lo agarras ahí, no te deja atacar! ¡Está lagueando! ¡Uhhh! No quiero agarrar, porque si no baja de nivel, me ha liado, no es la idea. O sea, me quieres desagradar. ¡Durita que yo! Se llama. Estás tranquilo, de repente agarrando los cofres. No me acuerdo cuál es Steven Trampa, ¿por qué queréis que se diga? Y voy a morir de nuevo. ¡Sorice acá! ¡Uh! Diría que cuando oprimí los dos botones juntos pasa eso Pasa eso Te quitan un poco de vida Pero no sé cuántas veces se puede hacer Mientras tengáis energía o algo así ¡Mira! ¡Charmanders! ¡Charmanders primitivos! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira esas cositas! Eso sale en todos los juegos de Capcom Ese signo, no sé si lo cacharon El signo son de regeneración de vida De todo tipo Es como un full que te recupera todo Son bacanes Hasta aquí salió de esas Es como característico de Capcom en estos juegos En los de 1941 y 1942 también salen Por años parece que les gusta ese signo a Capcom Huea huea huea, huea 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 hueca huea huea En las cuestiones parece el tallerine saltarinen o algo así Ah, yo quería... ¡Ahí, no va! ¡Wea, wea, wea, wea! ¡Oh! ¡Ese fue un bug! ¿Lo escucharon? ¡Me dio un bug! ¡Qué uffo! ¡Wea, wea, 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 wea! ¡Wea! ¡Wea, wea, wea! ¡Wea, wea! ¡Wea, wea, 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 wea! ¡Wea, wea, wea, wea! ¡Ya llegamos! ¡Qué uffo me, eh! ¡Esta parte! ¡Wea, wea, wea! ¡Wea, wea, 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 wea! ¡Wea, wea, 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 wea! ¡Wea, wea, wea, wea! ¡Wea, wea, 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 wea! ¡Wea, wea! ¡Wea, wea, wea, wea! ¡Wea, wea, 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 wea! Algo de vida que sea Bueno, esta vez avancé más y que me mataran Por lo menos Este es un Un dragón de dos cabezas Que es lo mismo que el anterior ¡Wea, wea, 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 wea ¡Ay! No, me van a matar Yo veo que me van a matar ¡No sin dar pelea! ¡Wea, wea, 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 wea ¡Ah! Viste, me mataron ¡Wea, wea, 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 No me acuerdo de todos los detalles, lo digo de nuevo, lo digo mil veces. Mucho wea, ¿verdad? A lo mejor le paro a esa talla porque ya la trinqué. Ya la trinqué, faltan dos. Pero se entendió. No, 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 no. No me acuerdo de que no digo más esa talla. Que ya se volvió algo fome. El que quiere no sigue weando en su casa, pero no, no, no hace. Ya quiero. Ya quiero, me aburre. Me aburre la talla wea, me aburre, me aburre. Me aburre. Ese anillo no se pa' qué. O, no, en realidad es como un colgante. Un, un medallón. O sea, qué mierda es. oh mira, rey el hacer, shuriken, kamehameha, mini kamehameha ay lol pero 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 no una solución para esquivarlo jajaja ay 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 quiero cambiar de ayudante puta me sale otro igual puta no tengo mas llaves de plata puta madre el juego esta hecho eso dia eh cuando te queda una llave como que no podia usarla puta me salio todo otro pelota que es peor bueno ya que no es perder llave ese solo tira bombitas como como granada tiene menos alcance que este que tengo ahora es una mierda una caca ya a la hora que me sale esta web charmanders cha cha charmanders ch loco ch 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 está molestando mucho los Charmander ya que esta wea ya vámonos luego estoy aburriendo quiero cambiar esta ayudante no tiene llaves mira esta bugeado eso es de adorno puras trampas esos pruebas va a estar ya en oh por fin este es un mago que tira que tira ataques de magia cuando mi magia está recargada que obviamente cuando yo agarro esas cosas que hacen disparar varias al mismo tiempo dispara miles me gusta más es un ataque poderoso y a medida que van subiendo nivel porque si fijan los ayudantes tienen niveles los ataques son mejores aquí se nota me da tremendas bolas de energía ah si miro para abajo pasa esto no quiero agarrar ese medio corazón y creo que lo más es nivel 8 no se puede subir más que eso o sea está en su máximo nivel me agarrar ese medio corazón me va a salir me va a salir para me va a salir para como se dice me va a salir para bajarle nivel la espada trueno si la espada trueno De aquí hasta la 49 está el último jefe y de ahí el jefe de los jefes, el más maloso de los malosos. Esa cosa no sepa qué mierda es. Yo tengo dos. Esa cosa no sepa qué mierda es. No sepa qué mierda es. No sé, igual siento que no se suena el largo juego. Es largo de por sí, pero son como si en misiones. Pero, oh. Pero más que eso... Oh, hey, tengo losanos. Tengo losanos. Me dieron los 5 minutos. Me estaban poniendo insoportable. oh no me queda nada de vida mira estoy para cagarme en un soplío y ya me muero te apuesto que ahora no había ningún cacho de vida me dan justo cuando me muero pico estos jueguitos de mierda no me viste viste yo sabía sabía que era como obvio viene a dar vida se me puede que me muriera cosas para dar vida era obvio como de mierda wea 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 veo la wea callense perros de mierda de mierda y ansio oye dios mío pero que es esto oh un pollito mataron las papitas para que sea un pollito con papas pollito con papas ah si no se muere con una ah y aquí supuestamente viene el jefe si y vamos directamente sin perder tiempo en estupidez ya si 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 ese es el ataque que adelanto a la wea 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 que fácil ya es como un minibot ah se murió me iba antes de no le dio a los bares eh la mate listo que manera de ganar juegan y aquí te dicen bienvenidos al palacio de droghman aléjate si quieres buscar el blanco nuestro señor está esperando no acércate no acércate no acércate acércate porque te están esperando uohoho 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 soy un jefe muy malo uoho soy tan malo que no me lavo los dientes después de comer uohoho uoho ¡Oh! ¡Esto es el Hebre de Hebrez! ¡Bienvenidos! ¿Has probado una...? No sé... Pero ahora confiaré toda la luz dentro de la Black Corp. ¡Entonces tendré el máximo poder! ¡Soy un jefe de jefas! ¡Woooh! ¡Soy muy malote! ¡Soy muy malote! ¡Wea, wea, wea! ¡Wea, wea, wea, wea! ¡Ah! ¡Me salvé con pura chiripa! ¡Ah! ¡Son dos contrapas y... ¡Esta es la pelea final, supuestamente! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Ahora vengo con ayudante! ¡Uyuta! ¡Me carga este, wea! ¡Me carga porque tiene un boomerang! ¡Es lo único que hace! ¡Y yo necesito como disparar más wea! ¡Y este que no agarra el boomerang! ¡Como que no! ¡No pasa nada! ¡Ja! ¡No! ¡Aquí me van a gastar sus buenos créditos, yo creo! ¡Ya! ¡No se di tanto! Oh, la espada anterior La espada última Ay, ahí le dolió Pucha, no me gustó este ayudante Tengo mala suerte Dale nomás, dale nomás, viejito Hasta que se muere, hasta que se muere Hasta que se muere Le quedan cuatro cosas de vida Día más, que la chucha Lo que sorprende es que no le dan Pero se recupera muy rápido Muérete, muérete, muérete Ya, que se muere No, me voy a matar Ah, no, lo acasé a matar Me voy a matar primero Cómo tanta la mala cueva Dice, no puedo creerlo Lo derrotaste tan cerca de mi máxima victoria El Blackbot es el talismán del poder malvado Con él podrás tener la vida eterna y controlar el mundo Tómalo en tu mano Y serás un dios Esa cosa de ahí No lo tomo, o si lo tomo Bueno, si lo tomo ahí es como si En el fondo es como que perdí Así que tienes que poner que No Lo rompí Ah, has roto el orbe En pedazos Ahora la maldad se convertirá en luz En hija de goberna No Ah, bueno, y mis iniciales Listo Mis iniciales Fueron de Struckman y el Blackbot fue destruido Y la espada de la oscuridad Fue llevada a la tierra La maldad ha sido Desvanecida por ahora Bueno, y aquí está Esa típica parte Donde salen los créditos Con la música Y salen imágenes de juego Y me salió como con un acento Más o menos No sé si No sé si Es una mezcla entre Tico y Colombiano No sé Tico, Colombiano, Venezolano Bueno, no sé No fue adurbosito No fue adurbosito Pero bueno Y típico que estos juegos Fueron hechos por jamones Este es otro juego Hecho por Capcom Antiguos juegos de Capcom He jugado por los juegos de Capcom Capcom podría auspiciarme Ya que Vivo haciendo Longplay de Capcom Juegos de Capcom Supuestamente Ese que sale con el H Ese es el Player 2 Se puede jugar de dos players Al mismo tiempo Ahí están todos los ayudantes Que pueden salir en el juego Todos esos A mí me salieron algunos Pero bueno Oh, tengo 902.000 puntos En primer lugar Oh, genial Y bueno Ese es el Longplay del día de hoy Gracias por ver Espero que hayan disfrutado Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós Gracias por ver el video